El cine es esencial en la vida de la ciudad. ¿Cuándo apareció el cine aquí en Tornadera? Pues mis padres, cuando eran jóvenes, llevan al cine. O sea, yo el cine más antiguo que conocí fue el teatro principal. ¿Sabéis dónde estaba? ¿Dónde estaba la Concha Espina o ese es el...? No, no, no. El teatro principal, donde está Mundo Paralelo, ahí estaba el teatro principal. Era teatro y era cine. Pero anterior al teatro principal había otro que, bueno, seguro que alguien te hablará de él. Es que yo ya no recuerdo cómo se llama. Ahora, el teatro principal, por ejemplo, iban mis padres de novios, iban al cine al teatro principal. Después estaba el teatro principal. Estaba Elgar Tilaso, que ahora hay un banco, está en la calle Ruitagle, así la que une Julián Ceballos con José María Péreda. A la izquierda ese era un cine, era teatro también y era de esos preciosos, con palcos, imitando un poco los teatros del siglo XIX. ¿Podría ir cualquiera? O sea, ¿es asequible de cierta manera ir a...? Si ibas a General, sí. Es que había General, anfiteatro, butaca, y dependiendo de tu posibilidad económica, ibas al cine. Pero yo recuerdo que yo iba, en principio, una vez a la semana, siempre el domingo, siempre íbamos al cine. Y luego, si tenías algún dinerillo, pues a lo mejor los jueves por la tarde que no había colegio ni había instituto. No. Lo de los sábados ha sido muy acá. Pero cuando iba al instituto o cuando iba al colegio, no había clase los jueves por la tarde. Entonces, si conseguíamos un dinerillo, nos escapábamos al cine. Este era el teatro principal, Elgar Tilaso. La avenida es el edificio que está al lado de la estación. Se hubiera la estación a la izquierda, que hay una ferretería y una tienda ahora no sé de qué es. Antes había pieles, ahora yo no sé si hay fruta o... Sí, yo creo que es una frutería. Bueno, pues eso era un cine, también muy bonito, un cine de los clásicos, que todavía queda alguno por Madrid. Después ya vino Concha Espina, Concha Espina, cuarenta y siete, cincuenta y siete, cómo en el cincuenta y nueve, en el sesenta se debió inaugurar el Concha Espina. Y bueno, Don Teodosio hizo en la casa donde ahora... a ver, estaba volado, lo de Deportes volado, y ahora hay una tienda de ropa, que no sé cómo se llama, Haciendo Esquina. Bueno, pues ahí estaba el ideal cinema. Ese era el cine de Don Teodosio. Ahí eran las butacas, eran de madera, no eran de terciopelo rojo, eran de madera. Era un cine muy barato, solo funcionaba los domingos, yo no sé si algún sábado funcionaría o algún joven, yo creo que solo eran los domingos. Y bueno, pero lo que pasa es que echaban películas clásicas, no estrenaban, eran de estreno, sobre todo el Garcilaso, el Avenida y después el Concha Espina. Se estrenaba el domingo y la película duraba domingo, lunes, martes, el miércoles ya solían cambiar, y el jueves o el viernes, o sea, tú podías verte tres películas mínimo a la semana si tenías dinero. Porque claro, una película no te duraba una semana. El estreno del domingo duraba domingo, lunes, martes, el miércoles ya cambiaban. Ya ponían películas más antiguas y tal. Pero bueno, es que yo recuerdo en el ideal cinema ver, por ejemplo, Obsesión, Terry Hudson y Jane Weiman, de ver Oliver Twist, pero la antigua en blanco y negro. Pero eran todo grandes películas, pues de los años 40, de los años 30, echaban muy buen cine, ahí en el ideal y al cinema y era muy baratito. Porque yo no sé, igual los dos costaban cinco pesetas, butaca, igual, así que yo recuerde. Y este pues igual costaba un y pico o dos pesetas, o sea, era como de este orden. No, no recuerdo porque, claro, yo recuerdo, pues cuando yo tenía 19 años por ahí, me parece que la butaca estaba en torno a las 20 pesetas o 25 pesetas. Estuvieron al mismo tiempo, el principal, el Garcilaso, la avenida, el Concha Espina y el ideal cinema. El principal ya estaba viejo, enseguida le quitaron y tal, el ideal cinema duró unos años y tal, y luego sí, todavía llegaron a convivir tres. Aparte de que, por ejemplo, Garcilaso era teatro. Entonces las compañías de Madrid que hacían bolos, que bueno, venían pero primeros actores, y venía Antonio Molina, que era un cantante en aquella época, que era en primera línea, que él escuchaba a todo el mundo, o sea... Pero todavía tenía una población importante incluso de categoría, que... Sí, 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 sí. No, 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 había... ¿De categoría? Era de categoría, y venían grandes compañías de teatro y venían cantantes y tal, primero al teatro principal y después al Garcilaso, que eran compañías de primera categoría. Y luego teníamos una cosa preciosa, preciosa, que a mí me encantaba, que eran los concursos de Zarzuela por las fiestas de agosto. Eran compañías de aficionados, entonces por las fiestas de agosto era un concurso que el ayuntamiento, que era el que organizaba las fiestas, pues convocaba. Y entonces venían compañías de Zarzuela, de aficionados, las del País Vasco eran, normalmente eran las mejores, las que solían ganar el concurso porque tenían mejores cantantes, pero venían de otras partes de España y tal. Y entonces, a lo mejor, yo no recuerdo si había cinco, seis, siete, no sé las que fuesen. Yo recuerdo, pues, cuando ya tenía edad para ir sola con mis amigas, pues estábamos ahorrando para cogernos el abono. No cogíamos en butáculo, cogíamos el abono en el anfiteatro, que era arriba, las primeras filas de arriba. Era más barato. Era más barato y, bueno, entonces vimos montones de zarzuelas. A ver, calidad musical, pues, hombre, alguna vez el tenor se te ahogaba, ¿no? Pero bueno, así todos lo disfrutábamos muchísimo, nos encantaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!